De continuar con el ritmo que lleva la economía del país, este podría cerrar en un 4% en vez del 3.5% que tiene proyectado el Banco Central de Nicaragua, señaló José Espinosa, presidente de la Confederación de Unificación Sindical, quien también destacó que la inversión extranjera directa ha ido aumentando. Hay inversiones norteamericanas, hay inversiones europeas, españolas y algunas cosas que definitivamente son un aliciente para los trabajadores. Si el gobierno tiene necesariamente que pensar en que los empresarios tienen que tener confianza aquí, garantías jurídicas y cosas por el estilo, los trabajadores también y el gobierno. La inversión extranjera directa, sí, no en los niveles que nosotros quisiéramos, pero en niveles aceptables, yo pienso que ese 3.5% que se está vislumbrando como cálculo, tanto de Hacienda como del Banco Central, perfectamente. Si las cosas no se descarrilan, yo creo que llegamos al 4%. Y eso para mí es bueno. En América Latina, Nicaragua ya es visto como un país responsable cuando hace préstamos y cosas por el estilo que... Asimismo dijo que hay grandes expectativas con el TLC con China. Nos tiene que transportar a un futuro que si es bien manejado, que si es hábilmente negociado, pues nosotros no tendríamos problemas en su implementación. Por ejemplo, ya hemos visto lo de la cosecha temprano, ha dado buen resultado. Y ahora, a partir del 1 de enero, ya entra de lleno el Tratado de Libre Comercio. De alguna manera, los chinos ya están metiendo sus manos, económicamente hablando, con los buses, con algunas industrias que ya desde antes se estaban instalando aquí, particularmente al lado de Saratoga, al lado de los Brasiles y todos esos locales, que está ahí amplia, hay cualquier cantidad de espacios, de terreno para instalarse ahí. Este martes fue presentado en la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley del TLC entre China y Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez.